Tonta Tonta Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que estumbra Que llore, que llore Esa malvada que paga el daño que me causó Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy a más de toda la vida Serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje ganar? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada Y en cambio yo te ofrezco mi vida a cambio de una mirada Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada Y en cambio yo soy a tu medida el único que te ama ¡No te lo digas! ¡Chao! ¡Toma! ¡No te lo digas!